Bueno, con la primera pregunta, sí lo habíamos trabajado en la semana porque teníamos alguna información que ellos podían jugar de la manera que jugaron, 5-4-1. Pero bueno, simplemente en el partido nos costó tener una profundidad, que lo trabajamos en la semana y quizás no lo aprovechamos de la mejor manera en el partido. Y la verdad que, como te dije recién, nos dolió perder ese partido porque fue un partido que creo que nos sentimos cómodos con la pelota y perderlo en los 88 minutos, que también nos ha pasado en otros partidos que hemos dejado puntos que duelen, mismo contra Necaxa, el gol de Monterrey, es de Tigre, en la cancha Tigre. Son puntos que nos duelen ahora y tratar de corregirlo para que no nos vuelva a pasar, sobre todo en estos dos partidos que son muy importantes. Bueno, ahora primero nos quedan estos dos partidos, salteando un poco, creo que estos dos partidos el club también se define cosas importantes y nosotros no nos gusta vernos en la posición que estamos, creo que no nos merecemos, merecemos tener más puntos, pero bueno, esto no es cuestión de merecimiento, sino de hacer las cosas bien y bueno, hoy en día nos encuentran en esta situación de poner la cara y sacar estos dos partidos adelante de la mejor manera para comenzar un torneo, un inicio de torneo y que estemos preparados de no volver a cometer los mismos errores que cometimos y no estar en esta situación que la verdad que no le gusta a nadie al plantel. Gracias. Gracias. Gracias.